Regresamos a nuestro segmento, el visitante, y hoy estamos visitando, me imagino que en la casa, ahí se encuentra David Villarreal, ciclista élite, ciclista ecuatoriano, que además de su talento, dio mucho de qué hablar en meses pasados, debido a un lamentable accidente, a una situación muy delicada que debió lidiar, pero que en función de su coraje, de su valentía, de su disciplina, de su perseverancia y su fe, ha podido ir superando. David ya se encuentra nuevamente montado en una bicicleta, cosa que para muchos especialistas iba a ser bastante difícil, y hoy nos va a contar parte de su historia, que son estas historias que inspiran, que son estas historias que motivan. Gracias David por aceptar este encuentro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, igualmente gracias por la invitación, y bueno, aquí muy motivados para esta entrevista. ¿Dónde te encuentras ahora? ¿Estás en Quito, estás en Tulcán? Me encuentro en Quito, me tocó quedarme acá, ya no pude viajar a Tulcán, porque estaba consiguiendo un rodillo para poder practicar el ciclismo estáticamente aquí en la casa. ¿Con quién estás pasando la cuarentena? Bueno, estoy en la casa de mi hermano, de mi hermano mayor, estamos aquí con mi cuñada, mis dos sobrinos y mi mamá. Ah, bueno, están bastante acompañados entonces. ¿Cuál fue la historia en un principio, David? Sí, tú formas parte del equipo Coraje Carchense, ¿verdad? Y en un entrenamiento, en una preparación, en lo que se podría llamar un trabajo de campo, tuviste un accidente que comprometió no solamente tus extremidades, sino en algún momento hasta tu vida. Sí, bueno, yo pertenezco al equipo Coraje Carchense, desde la prefectura del Carchi. Yo estaba, ya sabía que estaba tomado en cuenta la selección del Ecuador en el Tour Colombia, entonces, por lo tanto, empecé mi preparación y era la primera carrera a la que asistía como preparación para esta vuelta y era el 22 de diciembre. Cuando son carreras de preparación, y más que todo, cuando quedan cerca de nuestra casa, lo que hacemos nosotros es ir pedaleando, competimos y regresamos pedaleando. Y pues, lamentablemente, ya después de competir, ya regresando hacia mi casa, aflojando. Tuve, no sé la verdad de lo que pasó, pero en una curva me salí y me impacté contra el carro que venía en el sentido contrario. ¿Hubo alguna responsabilidad del vehículo o fue un accidente, qué sé yo, un imponderable? No, prácticamente, pues, la culpa fue mía porque yo fui el que me pasé al otro carril. O sea, el del carro, más bien, hay un video que se le mira que él hace el carro para la derecha, para tratar de que no me dé de frente. Y pues, gracias a esa acción, no me di de frente contra el carro, entonces no salí volando por encima del carro. Solo me impacté y caí de una al suelo. ¿Qué se comprometió? Tuviste varias cirugías, no solamente una, para poder ya estar nuevamente movilizándote por tus propios medios. Bueno, sí, tuve dos fracturas. Tuve una fractura en el radio que me colocaron una placa a los dos días del accidente, el 24 de diciembre. Y el mismo día, pues, me hicieron una operación también en la pierna, donde sufrí una fractura expuesta. Y como fue una, al ser una fractura expuesta, no, no me podían colocar una placa, sino que me tuvieron que poner un tutor externo hasta verificar que no haya infección. Y así, cuando ya no tenía infección, me pudieron colocar esa placa y eso fue a las tres semanas. Y ahí ya me dieron el alta. Luego pasaron muchas cosas. Y no sé si sea la palabra, pero diría que cosas muy bonitas, cosas muy solidarias, cosas realmente conmovedoras. Vamos a la primera. Hubo una rodada, una pedaleada, en donde los mejores ciclistas del Ecuador, muchos de ellos considerados los mejores ciclistas del mundo, se subieron a la bicicleta por ti, desde Ambukí, ¿no? Sí, pues, la verdad, eso, yo estaba, todavía estaba en la clínica y me llamó Jonathan Narváez, que es del corredor del Team Ineos, y me dijo que en un entrenamiento que habían coincidido, pues, con Richard Carapaz y Jonathan Caicedo, pues, y también creo que estuvo Jorge Montenegro, habían decidido hacer una rodada benéfica por el accidente que tuve. Y, bueno, lo hicieron, tomando en cuenta también que ellos tenían que participar. Y aún así, pues, hicieron esta rodada, que la hicieron en Ambukí, que es un sector donde a nosotros, los carchenses, nos gusta entrenar bastante por el calor. Entonces, nosotros entrenamos en el frío, entrenamos en el calor y nos gusta ese sector. Y lo hicieron ahí también para que pueda unirse gente de Ibarra y también así la gente de Tulcán. Te sorprendió esta idea, te sorprendió esta convocatoria y sobre todo los participantes que fueron centenares de ciclistas, porque no solamente estamos hablando de los grandes representantes de la élite, sino gente muy querida, tus vecinos, tus amigos, gente que viajó de todas las ciudades del país para encontrarse, además, con un evento de ciclismo que reunía a lo más importante del Ecuador. Sí, pues, la verdad, eso me motivó bastante. Fue una niñez y ellos tuvieron la idea y eso, pues, me llenó de bastantes fuerzas, de bastante ánimo. Y ver también qué personas que, de mi niñez, también les gustaba también el ciclismo y también escucharon mi nombre y fueron a apoyar. Estuvieron muy atentos, igual acá en Quito también hicieron una rodada también a la semana de la que hicieron la rodada en Nambuquí. Y a esa también ya pude asistir, ya pude estar presente y fue realmente bonito, fue que me ayudó bastante psicológicamente y me ayudó a sobresalir esos malos momentos. Ah, tú estuviste en la rodada de Tababela. Tú ya pudiste acompañar y mirar a quienes se reunían en tu nombre. Sí, pues, pude estar presente. Esa rodada fue el 26 de enero y a mí me operaron el 13 de enero, el 14 me dieron el alta. Entonces, ya tenía un poquito de tiempo ya que estaba recuperándome. Entonces, pues, nos organizamos y decidimos estar. Y bueno, fue en una silla de ruedas, pero pude estar ahí presente con toda la gente que me ha apoyado. Estamos conversando con el ciclista de élite David Villarreal, seleccionado ecuatoriano de ciclismo, sufrió un accidente hace un par de meses y ha logrado irse rehabilitando. Tanto es así que nuevamente está montado en una bicicleta. Todavía no estás haciendo ruta, pero bueno, ya nos adelantaste que compraste un rodillo y seguro ese rodillo no es para otra cosa, sino para la bicicleta. Al menos esta cuarentena te encuentras rodando otra vez, David. Sí, pues, la verdad es un rodillo estático, solo agarra la parte de atrás de la bici y no tengo ningún problema en que pueda perder el equilibrio y tener que sacar el pie al apuro o apoyarme en la pierna que todavía está en recuperación. Por eso decidimos conseguir, como sea, este rodillo. Y bueno, sí, antes de entrar en esta crisis sanitaria, pues, yo ya tenía pensado con mi fisioterapeuta René Salazar, ya teníamos pensado en salir a la carretera a ver qué tal me sentía sobre la bicicleta. Pero bueno, ya con esta situación, igualmente he motivado, ya llevo un mes que voy entrenando en el rodillo prácticamente y lo hago igual con amigos, con amigos de los que organizaron la rodada en Tababela. Con ellos hacemos por la aplicación de Zoom, realizamos cicleadas y todo, entrenamos siempre y, pues, eso me ayuda bastante y seguimos ahí motivados, esperando que se acabe esto para poder nuevamente salir al... Bueno, lo tratamos de hacer como el entrenamiento que realizamos en carretera. Lo pasamos a este entrenamiento por Zoom. Tenemos un grupo por WhatsApp donde nos contactamos todos los amigos y ahí alguien envía el link y todos nos... Y hacemos la cicliada que la mayoría de veces, pues, la dirige Jorge Montenegro y hacemos trabajos específicos, ¿no? Y tratamos... De lunes a viernes son los trabajos específicos y los sábados tratamos de hacer lo que decimos el fondo, hacer volumen para... Y ahí tratamos de reunir más gente, invitamos a bastante gente. Este sábado, pues, hicimos... Fue tan grande la rodada que, bueno, el reto era de tres horas y bastante gente se nos unió. Incluso al principio, pues, ya no nos... Ya no alcanzaba el cupo en Zoom para que entren. Creo que teníamos un cupo de cien personas. Y, bueno, estuvimos muy activos ahí y cumplimos el reto de las tres horas con los compañeros. Tú estás trabajando de igual a igual con todos. Estás haciendo un trabajo diferenciado, gradual. Si no, ya estás en el nivel de quienes no han tenido ningún percance en estos últimos meses. Sí, pues, ahí vamos trabajando con... Yo tengo, pues, también ya la tecnología nos va ayudando. Pues, tengo mi pulsómetro, tengo mi potenciómetro y con la experiencia que llevo en el ciclismo... ...no hay que desesperarme tampoco. Entonces, voy controlando con el pulso, voy controlando con la potencia. Claro que la potencia ha bajado bastante. No es la misma potencia que yo manejaba antes. Entonces, ahora es como que con la potencia que manejo ahora, se me sube bastante el pulso. Entonces, trato de controlar mejor las pulsaciones. ¿Cómo miran tus familiares tu posible retorno al ciclismo de élite? Muchos de ellos... A veces los familiares son quienes más sufren por la impotencia. Tú podrás mentalizarte en tu recuperación. Tú te puedes mentalizar en tu fortalecimiento. Tú tienes la visión de volver a subirte a una bicicleta pronto. Pero muchas veces quienes más temen, a quienes más les cuesta es a los familiares. ¿Cómo han asumido ellos tu recuperación y tu persistencia en seguir persiguiendo el sueño de continuar en el profesionalismo, dentro del ciclismo? Bueno, el apoyo de ellos ha sido muy importante. Claro que también pasaron su momento difícil. También sufrieron al igual que yo. Pero ya me ven ahora que estoy avanzando súper bien. La primera vez que me subí a una bicicleta fue a una bicicleta estática. Pude pedalear durante 20 minutos. Sí, recuerdo que mi papá jugó de Tulcán y me vio. Y está igual mi mamá que haya estado acompañándome en todo este proceso desde que estuve hospitalizado. Y ella también es muy contenta. Ella me ha visto que lo que he dado los primeros pasos, que lo hice aquí en la casa, lo hice en cuarentena. Dejé la muleta aquí ya. Ya estoy subiendo gradas, ya camino. Y mis sobrinos también se sorprendían bastante cuando me veían sin la muleta. Decían, guau, mi tío ya puede caminar y así. Entonces, eso a uno le llena de alegría y le motiva a seguir trabajando. Tú naciste en Tulcán, has vivido quizás la mayor parte de tu vida en Quito, pero para el ciclismo profesional decidiste regresar al Carchi, regresar a Tulcán. Es así y cómo argumentas esta decisión de qué depende nuevamente volver al Carchi, volver a Tulcán, estar incluso en la frontera con Colombia, me imagino. ¿Cómo se explica en la preparación de un ciclista de élite ecuatoriano esta migración otra vez a la provincia? Sí, yo empecé el ciclismo acá en Quito. Competía en la pista, en el velódromo. Fui a algunos Juegos Nacionales. Fui a Panamericanos. Fui a un Mundial también, gracias a la pista. Y bueno, cuando pasé a la categoría élite, pues me senté más en lo que es la ruta. Me comenzó a ir bien y fue ahí cuando se me abrieron las puertas en la prefectura del Carchi, en el equipo. Y gracias al entrenador, Pablo Caicedo, que él vio que yo gané una etapa y los premios de montaña en la Vuelta a Mendoza. Y él, cuando fue ciclista, corrió esa vuelta. Entonces, como que eso le llamó la atención, que yo haya hecho esa participación allá en Argentina. Y eso le motivó a llevarme a ese equipo. Y bueno, yo a lo que recién llegué a ese equipo, pues iba a entrenar a Tulcán y me regresaba otra vez a Quito. Y ya me comenzó como que a llamar más estar en Tulcán. Y fue ahí cuando decidí regresar a vivir a Tulcán. Y más que todo porque allá se siente otro aire. Es otra pasión la que se vive allá por el ciclismo. Más que todo por el ciclismo de ruta. Es súper chévere ver cómo son todos unidos. Incluso hacemos entrenamientos en Colombia, con el grupo de Colombia. Tengo igual bastantes amigos ahí, que son de ahí de la frontera, del departamento de Nariño. Con los que hacemos unos entrenamientos que son demasiado. Ellos me ayudan. Está ahí Robinson Chalaput, que incluso corrió un giro de Italia. Campeón Nacional de Colombia. Él también nos da la mano. Entonces es como que dicha carpa nos ayuda. Nos ayuda un poco acá cuando estamos en el Carchi. Y cuando él se va de viaje, pues nos vamos para Colombia. Y Robinson Chalaput es el que nos motiva y nos enseña también cosas. Y así vamos aprendiendo. Y he visto que eso va dando frutos. Y por eso están saliendo tan buenos ciclistas. Genial. ¿Cómo corriste la Vuelta a Mendoza? ¿Por tus propios medios? ¿Pertenecías a algún equipo? ¿Cómo llegaste a ganar ese torneo? Bueno, eso fue en el año 2016. Era un pequeño proyecto que sacó la Federación del Carchi. Y bueno, me tomó en cuenta, a pesar de que estaba federado por Pichincha. Me tomó en cuenta. Estuvimos entrenando. Hicimos campamentos en el SEAR de Carpuela. De ahí también estuvimos como unas dos o tres semanas concentrados en Turcán. Y eso pues me ayudó bastante. Ya fuimos a la calle. En esta vuelta, que es de ocho días, logré ganar la tercera etapa. Y también fui al campeón de los premios de montaña. Vaya. Y apenas tenías 20 años. Estaba por cumplir 20 años. Tenía 19. Sí. Por estas fechas, me imagino, fue la vuelta, ¿no? Fue en febrero. En febrero del 2016. Estamos conversando con el... Los periodistas también se me... Sí, se sorprendían. David Villarreal. Nos cuenta, aparte de su recuperación, lo que han sido sus logros, sus éxitos y sus aspiraciones. En esta última parte, David, ¿qué viene mañana cuando hayamos derrotado al coronavirus? Depende de nosotros derrotarlo más temprano o más tarde. Pero tenemos que derrotarlo y volveremos a la calle. Tú volverás a las rutas. Entiendo que el equipo de la prefectura, el Coraje Carchense, ya no está compitiendo. Pero hay algunos otros equipos que no dudarán ni un segundo en verte rehabilitado y ficharte. Sí, bueno. Lo primero que queda es vencer esta pandemia. Y todos con paciencia. Igual les invito a mis amigos y compañeras que traten de... Que traten de permanecer en casa, de realizar entrenamientos en casa. Y bueno, una vez que todo esto se acabe, pues... Yo ya tenía la propuesta por parte de Jorge Montenegro para unirme al equipo que lidera. Bueno, en ese tiempo, cuando él me dijo... No sé, no sabía nada, pero... Para este año, pues, se juntó el equipo de Eagles con Movis. Entonces, igual me han dicho que me tienen guardado el cupo ahí. Espero que sea así. Estamos conversando con David Villarreal y creo que lo perdí de vista. Porque me acabo de quedar solo en la pantalla. Vamos a retomar el contacto. Para estos últimos minutos, ¿no? Nos contaba justamente acerca de lo que será el futuro. Se me entrecortó cuando nos estabas contando los equipos que habían ofrecido ya esperarte. Ahí quisiéramos bien que volvamos a hacer el énfasis. David, que estás nuevamente en contacto con nosotros. Sí, como le decía, Jorge Montenegro me había ofrecido estar en su equipo en el que lidera. Que en ese tiempo, pues, era el Eagles Bike. Y, bueno, para este año 2020 se juntó con Movistar. Entonces, este año se llama Movistar Eagle Bike. Y, bueno, espero que me tengan el cupo ahí, como me ha dicho Jorge. También yo estoy trabajando fuerte para cuando se acabe esto y asistir a mi primera experiencia también. Hasta ahora ganarme también ese cupo. Si tu accidente fue en diciembre, hoy estamos 22 de abril, ¿no? Casi han pasado cuatro meses con exactitud. A veces esto puede ser relativo, subjetivo, pero es común en los deportistas. Si el universo es el 100%, ¿en qué porcentaje se encuentra cuando regresan de alguna lesión, de alguna para? ¿Cuál es tu porcentaje? ¿Cómo te sientes ahora? Pues, no sé, podría decir que un 70%. Está muy cerca y, sobre todo, ha sido una recuperación rápida. Te dejo en esta última parte, David, un mensaje para todos los pichinchanos que te escuchamos, para todo el Ecuador y el mundo que nos sintoniza a través de estos canales, de este servicio informativo de Pichincha Universal, has guardado la cuarentena, te has mantenido en casa, has cuidado también de los tuyos. Y creo que es importante escuchar a quienes han superado la adversidad, como es tu caso, para que ahora que todos estamos ante una adversidad, tengamos precisamente esas palabras, esas reflexiones inspiradoras. Bueno, sí, primeramente decirles que tengamos un poquito de paciencia. Yo llevo más de un mes aquí en la casa, no he salido por cuidar de los nuestros, que no les pase nada, para que no haya más contagios. Y a eso también le puedo sumar todo el tiempo que estuve hospitalizado, que fueron tres semanas. Después estuve una semana aquí en la casa, igual, sin hacer nada, estar solo acostado. Después ya poco a poco comencé a asistir a mis sesiones de fisioterapia, pero era de la casa a la fisioterapia. Y justo ya cuando, cuando ya tenía carta abierta para poder salir a rodar un poquito a la carretera, pues pasó esto de la cuarentena y fue como que otra vez a estar en la casa, a entrenar en sitios cerrados. Uno también es como que tiene esas ganas, eso de salir. Y pues espero que tengan un poquito de paciencia y que traten de hacer deporte. En Pichincha Universal, y así son las tres horas a las semanas, me ayuda bastante también a entretenernos y a mis amigos ciclistas, pues que traten de quedarse igual en casa. Ya los cuidamos todos. Y muy pronto nos veremos, pues también que la próxima competencia está un poquito lejos, que no nos desesperemos. Gracias, un abrazo. Y eres una inspiración para tus seres queridos, los ciclistas y para todo el Ecuador en general. David Villarreal nos ha contado parte de su historia, ciclista de élite, se ha recuperado de un fortísimo accidente y está presto ya para reanudar sus entrenamientos cuando la cuarentena nos abra la puerta. Ya lo veremos nuevamente triunfar nacional e internacionalmente como nos tenía acostumbrados. Tiempo de noticias en Pichincha Universal, 14 horas. ¡Gracias!